hola hola estamos aquí en joya grande y nos hemos encontrado uno de los emprendedores él es uno de los lancheros de acá y quiero ofrecerles sus servicios para que cuando ustedes vengan bueno si van a venir ahora desde ya les digo que tienen un contacto y si van a venir en próximos días de la vacación de semana santa pues con él se pueden entender vamos a verlo buenos días cuál es su nombre mi nombre es jose de jesús martínez caldame por acá este veo que tiene su lanchita así que quiero que nos ofrezca sus servicios ahí de paseos de tours y aquí estamos listos para todos públicos tenemos dos lanchitos de turismo alguna que se llama sonia carina y otra que se llama anita para que la vean miren vaya y algo bien importante que nuestro amigo tiene es lo que serían los chalecos ese es para que tener la seguridad ante cualquier situación barbara así está porque tenemos todas las facilidades de transporte y seguridad la seguridad y para aportar después nuestro servicio a nuestros turistas y más díganos más o menos que tú se hace pues realmente hay un precio de sólo el paseo a la isla a la isla a la isla del amor cuesta 10 dólares si salimos a tierra vale 15 dólares y se les da media hora y espera hay otro que hay que ir por toda la orilla hasta pura turicentro a la isla a joya grande vale 30 y por ejemplo si yo quiero un tour y llegar hasta lo que es la isla de los quemados también la hace si se hace por 30 dólares por 30 dólares y hasta los patos hasta los patos allá hacemos a ver cobramos a 30 a la hora allí es lo que decide el cliente va a 30 a la hora decide el cliente tenemos otro otro tour hasta el desagüe al restaurante la taberna o que está 80 dólares hasta allá y se le está una hora de espera ya y este restaurante de la taberna donde se encuentra en el departamento cuscatlán y éste está éste si no se tome mal en candelaria en candelaria y no conozco bien las playas de candelaria y está de parte de la ruta panorámica correcto y ahí se quieren ir a por ejemplo hasta santa cruz la vega y el pegadero y vale 20 ahí vale 20 y de vuelta y de vuelta de carga de la lancha de una persona a 10 personas máximo 12 vayas de nos denos ahí el número de teléfono por favor número de teléfono vaya por acá está dice que es 74 44 54 66 y también tiene otro más 73 83 09 31 de don jose g de jesús martínez ahí está es para los tours de de lancha aquí desde joya grande de parte de la directiva de acaba si hay una directiva aquí de para para tener orden aquí ya de todos los lancheros va a pasear toda la gente vaya está bien muchas gracias y bueno vamos aquí al pequeño tour para que sepan ya estamos preparados para la semana santa y nuestro amigo don jesús hasta listo para poderles atender verdad para que podamos disfrutar este viaje de la semana santa y nuestro amigo don jesús Y este es Joya Grande En Santiago Texacoando de la Ruta Panorámica Y este tour es cortesía De nuestro amigo Jesús El Lanchero Ahí para que lo busquen Próximamente en la Semana Santa Miren hasta las mascotas se divierten Ahí va la mascota Ahí está, ellas se divierten Buenas Saludos Bueno aquí también tienen bautizos Allá vemos ahí de parte pues De una iglesia Tienen bautizos Saludos Ahí estamos en el restaurante Brisas del Lago Aquí en Joya Grande Ahí está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.